entonces aquí está nuestra grabación les decía aplastamos comando control 1 y vamos a hacer grande está esta forma de audio les decía que en este caso tengo uno de los canales que se grabó en silencio entonces voy a quitar esto como lo hago le doy clic acá donde está esta barra que dice abrir menú cierto le pongo pista estéreo a mono se transforman en dos audios independientes vamos a borrar este track vamos de hecho a borrar el track a simple vista aquí hay como varios errores voy a borrar todo esto definitivamente entonces digamos esto también les va a dar la práctica no cierto vamos a ir al menú damos un doble clic sobre esto vamos al menú de arriba dice efecto en efecto amplificar en amplificar dejo que se vaya en automático pongo aplicar y el volumen se ha subido escuchamos qué es lo que dice esta grabación bienvenido y bienvenida a esta bienvenido y bienvenida a esta emisión de en el laboratorio de rabio lab se voy seleccionando voy borrando seleccionando borrando es más rápido a continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo realizado por el instituto tecnológico superior de economía popular y solidaria y steps y steps steps detecte ahí como un pequeño errorcito mío veamos cómo queda este parche solidaria y steps está casi casi está casi vamos a ver si logro parchar a ver cómo queda y ahí steps también puedes escuchar también aquí hay un ruido no en un ruido de la el micrófono también pues yo puedo es seleccionar ese fragmento doy clic acá donde dice silenciar selección escuchamos tal vez podría ser incluso todo veamos cómo queda también puede ser podemos borrar un fragmentito vamos para atrás a ver cómo se ve de economía popular y solidaria y steps agradecemos nos dejes tus comentarios y sugerencias nuevamente ubicamos el error lo supera lo suprimimos comenzamos borramos de estos silencios solamente es cuestión de seleccionar y aprestar la tecla suprimir tecla control más efe para ver toda la pantalla control más efe voy a subir el volumen nuevamente hay un poquito de volumen que puedo darle todavía un poquito de ganancia bienvenido y bienvenida a esta emisión de en el laboratorio de radio lab ese a continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo realizado por el instituto tecnológico superior de economía popular y solidaria y steps agradecemos nos dejes tus comentarios y sugerencias también puedes escuchar este material en el canal de youtube de radio lab ese comenzamos está bien aquí nada más detectó que hay como una respiración que puedo optar por silenciar la yo voy a bajar el volumen y voy a bajar unos 5 decibeles a ver qué pasa a ver cas con enfoque educativo sólo estoy ajustando un poquito esos volúmenes de estas respiraciones así esto está listo voy a aplicar por último este efecto de compresor efecto compresor le dejo esas proporciones menos 12 menos 40 que son los umbrales inferior y superior aplico acá composición para ganancia de 0 decibeles tras la compresión y compresión basada en picos voy a ponerle así y también la proporción es 3 a 1 que es lo máximo recomendable y ahí está si tenemos un nivel un volumen más uniforme si ustedes aquí quiero hacer una pausa hay un lugar donde ustedes pueden encontrar música y tiene este plan por un lado tienes dice con tu donación nosotros podemos continuar proveyendo a la plataforma de músicos y artistas para compartir el trabajo en el mundo entonces tienes aquí un aporte y tú dices cuánto no ahora esta es una librería la página es freemusicarchive.org o punto org slash home si ustedes ponen esto nada más en internet lo buscan de hecho lo busqué de esa forma entonces tú tienes ahí en joy disfrutar de fma y aquí tengo yo tengo yo tengo abierto ya mi cuenta voy a cerrar esto tengo aquí disfrutarlo lo básico y aquí tengo yo para buscar entonces tengo que abrir una cuentita ahí y puedo buscar por ejemplo pop sí pop busquemos algo de pop y pongo search me da no puse ningún término solo puse la categoría y escuchamos acá abajo tengo una barra de avance no es cierto estoy buscando algo que me guste para ocuparlo acá eso podría ser por favor se interesa se escucha interesante hay de todo no a mí no me gustó para ser sincero interesante como para ponerlo pongamos este entonces doy click aquí y descargo da los créditos apropiados no es cierto en nombre de la música con licencia creative commons v no es cierto nos da todo ese solo para personal uso personal no para vídeo youtube instagram facebook podcast y otras alternativas comerciales no es cierto yo le voy a dar de todas maneras aquí a una descarga porque como ustedes saben esto tiene varios varias cosas pero una de las cosas que si sabes que tú puedes también ocupar unos segunditos no vamos a ocupar todo sólo es puesto como una referencia yo pongo aquí escuchar a aceptar y descargar entonces está listo esto voy a ir hasta mi audacity voy a seleccionar la pista musical que acabo de descargar la pongo acá y tengo ya el fragmento interesante lo que voy a hacer ahora voy a poner un fragmentito del inicio del final yo voy a partir como por la mitad sólo por poner un punto no aplasto el control más y control y se hace un split puedo recorrer esto puedo recogerlo ustedes quieren acá hago lo mismo y veamos cómo queda este ensamblaje no vamos a ver bienvenido y bienvenida a esta emisión de en el laboratorio de radio lab ese a continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo realizado y bueno se hizo un stop porque estoy educativo montanizado por el instituto tecnológico superior y una cosa no comienza a cantar por aquí voy a quitar esta parte para silenciar mi voz aquí canta entonces voy a quitar este fragmento recuerden no más de 15 segundos si no quieren tener penalizaciones vale la pena reconocer a los compañeros de estado de este emprendimiento voy a mover esto también voy a mover esto también un poquito a ver cómo por aquí a ver si puedo me estoy voy a crear otro track entonces tengo estos dos tracks yo sólo silencio el de arriba para poder trabajar y escuchar cómo estaba la música pero mi truco generalmente es de este entonces abro corto el inicio dejo un fragmento del inicio un fragmento del final pongo aquí pista a cargar nueva de audio estéreo porque esta pista está en estéreo la bajo cierto y ella puedo mezclar estos dos elementos este es un tema de ejercicio si ustedes practican esto van a estar como suele decirse por ahí duchos que yo estoy haciendo una mezcla previa para ver dónde voy acomodando las los elementos y a mí lo que me interesa esta cortina solamente un poco de acompañamiento a que no inicie en seco esto realmente voy a vamos a hacer una práctica como si fuera un podcast entonces vamos a voy a esta herramienta de que llaman envolvente también pero realmente es el el que me permite hacer un control minucioso de el sonido no si sube o si baja si queda abajo si queda atrás primer plano segundo plano cierto vamos a mover esto hasta acá vamos a ver esto también recogemos esto hacemos un fade out estoy haciéndolo de memoria entonces todavía no escucho pero más o menos con esto tengo ya un buen inicio acá también se acaba porque comienza la otra pista eso está en las sutiles ahí seguramente tardarán un poco más pero bueno vamos vamos a escuchamos cómo suena bienvenido y bienvenida a esta emisión de en el laboratorio de radio lab ese a continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast ya y recorre esto un poquito más acá si quieren puedo poner nuevamente nuevamente en selección si paso el ratón encima me dice que estoy sobre entonces me hace falta más atrás voy a aplicar esta herramienta es como de duda no se puedo tener selección y también tengo la herramienta de control de sonido si yo pongo por aquí ahí estoy más o menos seguramente se va a escuchar mejor ya que también como que me hace falta un poquito más así eso por ahí puede ser veamos el youtube de radio lab ese comenzamos listo para la mezcla y con esto dos cosas como está en un bajito plano está mezclada la pista realmente la ley la la normativa gringa que dice que puedes echa estaba chequeando en youtube puedes usar 15 segundos de algo sin que te censure recomiendo yo usar 12 12 segundos entonces esto cumple esa regla deberíamos citar tal vez a los autores vamos a poner en efecto eso vamos a ir a exportar audio ahora vamos a dar el clic donde dice 44 mil 100 vamos a poner esto en un formato de 80 kilobits porque recuerden vamos a buscar esto monofónico estamos de esto monofónico y aquí hay una cosa que es súper importante son los metadatos vamos a metadatos aquí me está tomando los créditos de la cortina y me parece perfecto entonces pongamos aquí radio la y los cierto artista radio la el nombre de la pista esto pongamos supongamos por acá control x esto es 0 1 porque va a ser nuestra primera cierto título del álbum del álbum aquí pongamos en comentarios entonces no es cierto miren ahí está la url donde sacamos me parece bien acá también también puedo aquí poner como comentario descarga ok aquí está puedo poner esto aquí pongamos podcast aquí año 2024 y acá en comentarios de que puedo iniciar otra línea no entonces recuerden tengo copiado algo y en el foot puedo poner aquí no datos del compositor datos de la música voy a poner así donde del álbum pongamos así control x nombre del álbum estamos listos voy a ponerle voy a ponerle aquí guardar para que estos datos me vuelvan a sumar la próxima vez voy a poner podcast radio la guardado en el formato que ustedes vieron que es este xml voy a poner nuevo aquí está xml no es cierto vamos a poner entonces aceptar ahora le pongo entonces donde quiero guardar esto yo quiero guardar esto en el escritorio vamos a poner aquí escritorio y en el escritorio pongamos radiolab vamos a poner guardar guardamos se exportó esto vamos a ir a la carpeta radiolab y aquí está bienvenido y bienvenida a esta emisión de en el laboratorio de radiolab s a continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo realizado por el instituto tecnológico superior de economía popular y solidaria y steps agradecemos nos dejes tus comentarios y sugerencias también puedes escuchar este material en el canal de youtube de radiolab s comenzamos y cumplimos con la norma ok ya saben donde descarga la música hemos visto hasta aquí donde descarga la música que es la licencia que vamos y aquí vamos a armar entonces en este archivo que yo les dejé el link vamos a poner aquí cero cero porque este es como el intro entonces un poquito grande vamos a bajar el tamaño de la letra ahí ahí entra justo esto puedo bajar el tamaño no es cierto solamente los subo no es cierto lo cargo acá la pantalla este que dice el logo lo voy a borrar porque esto digamos era un poco para ubicarles no tiene que asomar eso ok vamos a poner esto aquí voy a hacerlo más pequeño también en igualdad tal vez creo que está bien ahí ajá ahí está proporcional voy a darle a compartir y pongo descargar solo la página actual página 1 nada más página 1 nada más aquí voy a elegir jpg que es más divinito página actual descargamos está ya entonces voy a abrir mi carpeta vamos a ver cómo quedó ahí está el peso de esto es 157 kilobits ok está ahí no queda entonces recuerden por un lado armamos la portada ya está exportada la portada en formato jpg ese archivo hay que anexarle a esta grabación que exportamos como un archivo mp3 pongamos aquí portada esto si ustedes quieren hacerlo se sugiere se sugiere yo les sugiero también que esto lo hagan constantemente porque esto provoca que el podcast se vea más bonito en la página de radio lab yo coloque una una recomendación de programas para producción multimedia es de este de aquí al último tengo un hipervínculo que dice etiquetado mp3 tag punto de slash english no es cierto le doy clic a esto puedo descargarme este programita que hace lo mismo de lo que voy a hace lo mismo que lo que voy a mostrar a continuación entonces tengo yo el audio que está descargado acá voy a entrar a este en el caso de mac se llama tag editor la carpeta ahí está presentación no es cierto aquí debo cargar el arte entonces le doy voy al le doy un doble clic le pongo aquí selecciono el artwork se carga está cargado no es cierto si ustedes se dan cuenta aquí están los comentarios no es cierto todos los datos que le puse voy a poner save está guardado a ver la carpeta miren como queda entonces bienvenido y bienvenida a esta emisión de en el laboratorio de radio lab ese que ya ahí está ya el audio con su etiqueta mp3 y con todas las cosas ahora hasta aquí este tutorial donde les he recordado como editar como grabar como editar como limpiar me refiero como hacer una mezcla también como exportarlo en mp3 como colocar las etiquetas con este herramienta que les acabo de mostrar y ahora vamos a hacer una pausa aquí vamos a subir vamos a proceder a otro video mientras tanto les agradezco por haber chequeado este material conmigo en este repaso que hemos estado haciendo que hemos estado haciendo junto a ustedes vamos a volver en un ratito con la segunda parte es que es ya como posteamos esto en internet y también les vamos a mostrar como se mira esto en ya en spotify y Gracias.